En Emsa, todos regresamos a clases en enero y Pastelería Lety presentan En Emsa, todos regresamos a clases en enero y Pastelería Lety presentan En Emsa, todos regresamos a clases en enero y Pastelería Lety presentan En Emsa, todos regresamos a clases enero y Pastelería Lety presentan En Emsa, todos regresamos a clases enero y Pastelería Lety presentan En Emsa, todos regresamos a clases enero y Pastelería Lety presentan En Emsa, todos regresamos a clases enero y Pastelería Lety presentan En Emsa, todos regresamos a clases enero y Pastelería Lety presentan En Emsa, todos regresamos a clases enero y Pastelería Lety presentan En Emsa, todos regresamos a clases enero y Pastelería Lety presentan En Emsa, todos regresamos a clases enero y Pastelería Lety presentan creen? ¿Qué? La sirena lloró. Porque ya no podía darle clases a todos. Entonces, ¿quién creen que se dio cuenta que la sirena estaba llore y llore? ¿Quién le quedan? El pez sierra. ¿Cómo que un pez sierra? Hay un pez que tiene su pico, que tiene forma de una sierra. Y le dijo, sirena, no te preocupes, yo voy a rescatar a todas las estrellas. ¿En qué ellos? Sí, entonces se fue el pez nadando por todo el mar. ¿Y qué creen que hizo? ¿Qué? Pues con su sierra le hizo un agujero al barco y rescató a todas las estrellitas. Las rescató todas, entonces regresaron con la sirena y todos empezaron a cantar. ¡Ay, qué bonita y todo, Javelin! Capitán, ¿a dónde nos lleva? Pues vamos a navegar hacia el faro. Sí, vamos en busca del faro. ¿Pero dónde está el faro? Bueno, hay que continuar más adelante a buscar el faro. Sí. ¡Ay, no había el faro! ¡Ay, ni yo! ¡Ay, qué raro! Hay que asomarnos. A ver, todos volteando a todos lados, ¿dónde estará el faro? ¿Dónde, dónde? ¡Híjole, Beto, mira! ¡Ahí está el faro! ¡Ja, ja, ja! Con razón, nunca lo encontramos. ¡Pues vamos, ándeles! ¡Ay, sí, vamos! ¡Ay, sí, vamos! ¡Ay, sí, corre, corre! ¡Ahí está bien lejos! ¡Ay, no importa! Vamos a ver para que se ve el faro. ¡Híjole, sí, ven! ¡Vamos a investigar! ¡Híjole, oye! ¡Oye, Beto! ¡Capitán Beto! ¿Y nos vamos a poder subir? Este, pues yo digo que sí, vamos. Vamos a intentarlo. A ver, vamos. Oigan, ¿a mí qué me hace que no nos vamos a poder subir? ¿Por qué haces eso, Pepo? Porque yo no veo pues dónde nos vamos a subir. ¿Sí? A ver. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Híjole, a ver! ¡Oye, Beto! Dicen que los faros sirven para que hagan los barcos. ¡Ándale, Miguelita! ¡Ya casi llegamos! ¡Ay, ya ahí voy! ¡Esperenme! ¡Ay, siempre me dejan al último, eh! A ver, a ver. ¿Por dónde nos podemos subir? A ver, desde este lado. ¡¿Qué?! ¡No! ¡No hay escaleras! ¿Por dónde nos vamos a subir? ¡Ay, no! ¿Qué vamos a hacer? ¡Híjole, por regresarnos! ¡Hay que seguir navegando! ¡Uy! ¡Escuchan! ¡Hay que seguir! ¡Ese, ese sonido tan hermoso que se escucha! ¡Híjole, sí! ¡Pero, por vanme! ¡Ese venga, venga, en este lado se escucha! ¡Ahí vamos, Pepo! ¡Híjole, pongan mucha atención! Debido al éxito, regresa al Auditorio Nacional. ¡El gran show en vivo de Beli y Beto! ¡Domingo 9 de enero! ¡Única función, 5 de la tarde! ¡Compra ya tus boletos en taquillas del Auditorio y en Ticketmaster! ¡Un gran show que jamás olvidarás! ¡Ahí nos vemos! ¡Ay, cada vez se escucha más cerquita! ¡Híjole, sí! ¡Hay que seguir siguiendo nuestro camino, escuchando esta bonita voz! ¡Pues denle, camínenle! ¡Uy! ¡Ay, pero qué bonito se escucha! ¡Caminen! ¡Se escuchan más cerquita! ¡Cada vez más cerca! ¡Ay, ya sé! ¡Pero qué será! ¡Híjole, no sé! ¡Pero sigan caminando! ¡Ahí, sense! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Pero quién eres? ¡Hola, chiquillos! ¡Yo soy la Beli Sirena! ¡Wow! ¡Entonces ese canto tan hermoso era tuyo! Sí, chiquillo, yo canto todas las mañanas aquí en el mar Y además enseño a todas las estrellitas de mar a cantar ¡Híjole, qué padre! ¿Cómo los enseñas a cantar? Ellas vienen todos los días y se ponen aquí en las piedras Y tomamos clases de canto, solo que tenemos un problema ¡Ay, no! ¿Cuál problema? Miren, ¿ven allá? Sí ¿Ya alcanzan a ver? Este, un poquito ¿Saben qué es? ¿Qué? Es un café que se ve allá ¡Híjole, ay, no! Sí, Miguelito, es un barco pirata ¡Ay, no! ¡No me digas eso! Ese barco pirata se quiere robar a las estrellas ¡Ay, no! ¿Pero cómo que se le quiere robar? ¡No, no se le puede robar! Sí, porque quieren que las estrellas canten en el barco pirata ¡Pero eso no lo vamos a permitir! ¡No, no, no, no! ¡Lo podemos permitir! En el fondo del mar había una sirena Que cada mañana entonaba mil canciones ¡Todo era felicidad! Una estrella de mar Le dijo a la sirena ¡Escendíame a cantar! Y el otro día todos querían aprender Su tiempo y todas las estrellitas brillaban Ya todos apuntaban para huir las gatas De pronto cayó Un enorme red Y se las llevó El ladrón era nada menos, nada más que ¡Barco! ¡Tirata! ¡Piquelata! Y la sirena lloró Cuando el barco se marchó Y todo el mar gritó ¡Oh, oh! ¡Señor pirata, por favor! ¡Por favor, señor pirata! No le haga daño a nuestras estrellas En el fondo del mar Había mucha tristeza Y cada mañana el silencio Era todo lo que ahí se podía escuchar Un caballo de mar Le dijo a la sirena ¡Por qué no lo cantas! Y la sirena que se agarra a llorar De pronto cayó Un enorme red ¡Y se la llevó! El ladrón era nada menos, nada más que ¡Barco! ¡Pirata! ¡Tirata! El tisierro lo siguió Y un agujero corto Y un gran rescapó ¡Oh, oh! ¡Señor pirata, por favor! ¡Por favor, señor pirata! No le haga daño a nuestras estrellas Yo como por pirata, por favor ¡Por favor, señor pirata! No le haga daño a nuestras estrellas ¡Ay, qué bonita historia! ¿Te gustó? ¡Sí, me encantó! ¿A ustedes también? ¡Ay, sí! ¡Estaba bien bonita! Bueno, pero esa es una historia de la vida real ¿Quieren que les cuente otra? ¡Sí! Bueno, si les gusta el video A ustedes, denle manita arriba Y pronto nos veremos Con otra historia del mar ¡Sí! Recuerden suscribirse al canal de YouTube De Belly y Beto ¡Yujujú! Chiquillos, si les gusta el video Denle like Y suscríbanse para que sean Los grandes amigos de Belly y Beto Además, escuchen nuestra música Y baila todas nuestras canciones En las diferentes plataformas digitales Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Belly y Beto Siempre conectados contigo ¡Yujujuy! Amiguitos, ya llegaron Ya están aquí En Pastelería Leti Tenemos una gran variedad De arrozca de reyes Tenemos la tradicional La envinada Y las gourmets Así como Mickey Way Carlos V Y Pastelera Visítanos en tu Pastelería Leti Más cercana Y llévate tu rostca de reyes favorita ¡Sí! Antes de que se termine, chiquillos ¡Date un gusto Solamente en Pastelería Leti! ¡Yujujuy! En Emsa Todos regresamos a clases en enero Y Pastelería Leti Presentaron ¡Suscríbete al canal! ¡Ah!